Bueno, bueno, ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal. Es un gusto tener, bueno, voy a dar la bienvenida, pero aunque nada, a quien viene de lejos y de hace mucho no lo teníamos con nosotros, que es Alfonso Ochoa, compañero reportero, ahora freelance, pero sigues chambeando, negro. Jubilado de Zona Franca. Jubilado de Zona Franca, pero participando, ¿no? Pues hay muchas cosas y como que esto no se acaba hasta que se acaba. Bienvenido. Gracias, Pancho. Y una suerte de cronista de la ciudad de Guanajuato. Así es. En potencia. Sí, pues hay muchas. Con una crónica muy interesante de la ciudad de Guanajuato. Complementados por Ramón Isair, Javier Bravo y un servidor. Vamos a los temas de la semana. Me parece bien empezar por lo inédito que es el hecho de que en Guanajuato la policía de un municipio saque armas, así sea tácticas, de la pedido de disuasión y agreda a una manifestación con balas de goma o de gocha o ya no sé, pero que agarren y disparen en lugar de que haya diálogo en un tema de una disputa por un terreno entre, pues también es interesante, un centro comercial y una comunidad que requiere ese terreno para hacer deporte. Muy diferente a lo que ha pasado en otras partes, donde otros centros comerciales, pues esto parece que es inevitable, las ciudades crecen así, son atractivos turísticos y todo. Tratan de convivir mejor con sus entornos. Aquí se está creando un problema muy serio en la administración de Edgar Castro en Guanajuato Capital. Lo vimos esta semana, Alfonso nos apoyó ahí con la cobertura de varios eventos a lo largo de la semana. Pero esto ya tiene tiempo, ¿no, Alfonso, que empezó este conflicto que detona hoy con la violencia? Pues por la información del mismo municipio, se puede afirmar que lo manejaron muy mal, ¿no? Porque ahí se informa que desde agosto se otorgó el permiso para que cercaran la cancha. O sea, pues esto indica que... Bajo cuerda, sin que esto fuera muy público. Sí, o sea, te digo, pues no se puede más que criticar, ¿no? ¿Cómo fue que lo hicieron? Y además cercan el campo en la madrugada del martes. O sea, haciendo todo de forma opaca. Sí, incluso, bueno, yo lo comentaba ayer, Ardondo, que tuvimos oportunidad de hacer un enlace. Los proyectos de alto impacto en el municipio normalmente son revisados por un consejo de asesores que prevé la ley de protección a la fisionomía urbana. Este, no sé si haya sido, o sea, hay una... ¿Aún fuera del casco que es considerado patrimonio? Este, no sé si haya pasado por ahí. Lo que sí no pasó por nada fue del ayuntamiento. Yo recuerdo en una de estas mesas de trabajo en donde uno de los compañeros del ayuntamiento lo sacó, pidió información en torno al tema precisamente por su preocupación en torno al arbolado, del tratamiento que se estaba dando al arbolado. Y en razón de ello fue que se nos dijo que estaba autorizado, que se iba a hacer un centro comercial, etcétera. Nunca... También hay que decirlo, ¿no? Legalmente no son autorizaciones que pasan por el ayuntamiento, pero nunca ha habido la retroalimentación hacia el mismo. A mí sí me llama la atención, como bien dice Poncho, que esta parte no es todo el terreno, es una parte que creo que ellos iban a destinar o piensan destinar al estacionamiento. Y es una zona de la comunidad de La Hierbabuena que tiene añales destinándose a un campo... Bueno, a dos espacios deportivos, concretamente de fútbol, en donde... Cancha rural, pues... Se juega los fines de semana, creo que ahí se están viendo las imágenes, para quien lo esté viendo. Y es la cancha donde se juegan, seguramente los fines de semana, donde se hace la cascarita de entre semana y de la propia comunidad. Se juega en la Liga Campesina. Juega en la Liga Campesina, efectivamente. Unos espacios muy demandados, muy activos, contra lo que se ha querido hacer creer. Y no ver que esto iba a ser un problema social, a mí me parece una... Lo dije ayer, no es una miopía, es una ceguera de las autoridades municipales que dieron estos permisos. Digo, asumo la parte que me corresponda desde la sindicatura. ¿Qué es la dirección de desarrollo urbano? Básicamente la dirección de desarrollo urbano, efectivamente, porque... Que no es la primera en la que se mete. Bueno, más bien es la constante, ¿no? Lamentablemente es la constante en torno a cómo ha venido trabajando esta dirección a partir de la dirección de Carlos. Pero aquí había un problema social muy claro, muy anunciado. No es que surja de la nada. Y yo creo que el municipio debimos haber estado atentos a él, haber establecido las mesas de diálogo correspondientes, buscar las alternativas de solución. Y me preocupa que la primera alternativa de solución sea llegar y reprimir de esta manera, ¿no? Yo recuerdo algunos de los videos, no sé si son de los que se están viendo, que si no me... Mal recuerdo, tomados precisamente aquí por Poncho. Va incluso una de las personas corriendo, ya rehuyendo la represión de la policía, y es disparado, le disparan hasta por la espalda, ¿no? Creo que es muy lamentable, en términos de protocolo, podrán ser analizados con mucho más detalle por la Procuraduría de los Derechos Humanos o por instancias similares, pero en términos de protocolo, muy lamentable la actuación. También hay que decirlo, no es la primera vez que nuestra policía actúa así. Esta vez actúa contra una comunidad, pero ya habíamos tenido acciones contra unos estudiantes en el Baratillo, ya habíamos pedido la revisión de protocolos cuando se semidesnudó a dos personas a las 11 de la mañana en pleno campanero y cosas por el estilo. Hemos, algunos, sido muy insistentes en revisar estos protocolos y ahora pues llega a este extremo de que la primera cara que planteamos como gobierno municipal, lamentablemente, es esta represión. ¿Qué proporción de la policía municipal estamos viendo ahí? Bueno, Zona Franca sacó que casi la mitad y no se equivocó, yo creo que cerca del 45%, Javier, de la policía municipal. Es la primera vez que yo veo a la policía prácticamente haciendo una cerca al terreno. Como ustedes saben, en todos los municipios, Guanajuato no es la excepción, hay un déficit de policía, las demandas de intervención de la policía en la zona urbana son muy grandes, en la zona rural todavía son mucho mayores y es muy grave que cuando tenemos presencia no es para atender los requerimientos de la propia comunidad, sino para reprimir a la comunidad. O sea, este es el antimensaje más terrible creo que hemos mandado como administración. Tú estuviste ahí, Alfonso. Yo no veo a la gente agresiva. Los policías están cubriéndose con sus escudos como si les estuvieran arrojando cosas, pero la gente está como tranquila. Bueno, está enojada, pero no está agresiva. La gente trató de meterse al terreno y ahí fue cuando se da la fricción. Y en realidad, pues yo creo que a todas luces se ve que fue un exceso. Sí, parece que la gente que disparó pues no tenía oportunidad de hacerlo frecuentemente y aprovechó la... Usar sus armas de bolsa. Usar sus armas, o sea... ¿Cuándo les compraron ese armamento? No tengo idea de hecho y pues lamento mucho estar tan desinformado. Ni siquiera sabía que teníamos este tipo de armamento porque creo que de tenerlo tendríamos que haber generado un protocolo muy claro de actuación en torno a él. Hay una comisión del ayuntamiento que supervise la dirección de seguridad. Hay una comisión de seguridad, claro. ¿Encabeza a quién? Que encabeza a Gabino Carbajo, el regidor Gabino Carbajo. Que parece ser que es abogado de los dueños del terreno. No lo tengo muy claro. ¿Ha surgido esa información? Conozco versiones diferentes en torno a la propiedad del terreno. Entiendo que el cuñado de Gabino ha participado en esto. No podría asegurar que es Gabino. Pero vamos, ese sería un tema. La propiedad en sí misma y otra la actuación de la policía. Quiero decirles, aquí normalmente las políticas en torno a cómo debe actuar la policía se dan por estándares nacionales, por reglamentación nacional internacional, no tanto por la comisión misma. No se ha metido en estos temas. Hay que decir que la inversión está siendo un fideicomiso que cotiza en Bolsa de Valores, Fibra 1, no es propiamente una empresa que se dedica a eso, a desarrollar centros comerciales o a comprar centros comerciales, los bursatiliza y ofrece una renta a quienes compran acciones. Ese es el tema. Pero bueno, pues... Estas imágenes son del día de ayer, de una... Sí, que la gente no acepta la oferta que le está haciendo la empresa, ¿no? Es un bloqueo carretero en espera del alcalde que iba a llegar a inaugurar un restaurante ahí en la salida de Guanajuato, que no llegó nunca. Sí, se supone que lo inaugurarían él y el gobernador y no... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se interviene Derechos Humanos? Bueno, sí... Como ayuntamiento, ¿sabes qué postura? Entiendo que ya la Procuraduría de Derechos Humanos anunció su intervención, afortunadamente. Ojalá sea muy rápida a fin de definir... Un anuncio bastante carente de una postura firme. Lo que se nos ha informado únicamente es el número de carpeta de oficio que se aperturó y que se solicitó el informe a la Secretaría de Seguridad. No se nos informó nada más. A mí me gustaría ver que hubiera acciones preventivas. Es decir, a ver, este tipo de cosas ya no se hagan, ¿no? O sea, porque es un conflicto no resuelto que puede... Poncho tendrá más claro el panorama social que puede llegar a escalar y creo que debe quedar muy claro qué es lo que no puede o no debe estar haciendo la... Es que, desafortunadamente, es algo que no debería de resumirse únicamente a revisar la actuación de la policía, sino la actuación de la autoridad desde el inicio de la gestión del terreno para alguna utilización privada. O sea, desde ahí es donde ya veríamos una... vamos, negligencias diversas al momento de la gestión social, que es finalmente una de las funciones del municipio. Y yo creo que es uno de los puntos que mencionaron en la conferencia de prensa con Carlos Torres, porque finalmente era un asunto que se venía cocinando desde el momento en el que la... Desde que de oídas comienza a fluir la información hacia los habitantes de la comunidad de qué es lo que va a venir, qué es lo que van a privatizar, si lo van a acercar o no. La comunidad comienza a tener esa efervescencia de oídas, no de una gestión activa del municipio. Y eso es algo grave porque es algo que se viene como una olla de presión y en el momento en el que encuentran el terreno que dolosamente es cercado a las 3 de la mañana, pues esto ya de plano pareciera un acto ya dolosamente articulado. Artero y doloso. Y en complicidad con el municipio. Y eso es algo que evidentemente sobresalió en esa conferencia. Lamentablemente sí, efectivamente así parece y en estas cosas normalmente lo que parece es, lamentablemente. Sí, es cierto, yo creo, insisto, aquí hay un problema jurídico en torno a la propiedad del terreno y un problema social. El problema social como municipio hemos sido totalmente omisos del mismo. No hubo una alternativa de solución de esto. Nosotros nos estamos enterando lo que yo comentaba ayer en el enlace con Ardondo. El mecanismo de informarnos como ayuntamiento son ustedes, son los medios de comunicación. no es un mecanismo interno que tengamos para saber qué es lo que está pasando. Cosa que es muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo espero que lo que siga sea una participación del municipio con una debida cordialidad, estableciendo las mesas de diálogo y buscando alternativas de solución a este problema. Si simplemente se quiere imponer la razón jurídica, creo que estaremos desatendiendo. Una de las razones de ser del gobierno municipal que es atenderle los problemas sociales. Yo diría, ¿qué diferencia hay entonces cuando nos enfrentamos por lo de la bufa? Era claro que la propiedad estaba en favor de ciertas personas, la autoridad municipal había dado ciertos permisos, pero había una manifestación social en contra de ello y esta fue la que finalmente se ponderó. No hay una diferencia al menos sustancial en esto que yo perciba. Y una cuestión importante de subrayar es que se trata de uno, creo que el único polígono de pobreza considerado en la inversión de impulso en Guanajuato, la zona de la hierba buena. La política de impulso que es estatal, pero los municipios también participan transversalmente y colaboran con recursos. Normalmente uno, o sea, vamos... Así es, bueno, entre otras cosas es regenerar el tejido social y una forma evidente de hacerlo es promocionarlo. deporte. Alfonso lo comentaba lo retó un poco de ahí, entonces suena un contrasentido. Si se va a cancelar una instalación deportiva, si la propiedad es absolutamente ya inevitablemente del grupo comercial que lo está adquiriendo, lo menos que puede ser el municipio es encontrar una alternativa. Claro. Y antes, con previsión, no debe estar ofreciendo que se vayan a la deportiva y que les quede ahí. Eso parece irrisible, ¿no? Que te van a dejar entrar gratis a la deportiva, que demuestres que eras gente de los que usan el espacio que se está perdiendo. Cuando... Pues eso parece hasta un insulto, ¿no? Lo habíamos platicado, estas canchas generan una identidad de barrio, de comunidad, ¿no? O sea, la deportiva no es precisamente eso, el destino es otro, ¿no? Acá hay una identidad, el poder salir y echar la cascarita ahí en el barrio es otra cosa, pero además en el sur en donde uno de los grandes problemas de Guanajuato, Poncho lo conoce perfectamente, es la falta de espacios. Es muy lamentable que el gobierno municipal no hayamos trabajado en torno a garantizar la permanencia de estos espacios como espacios públicos en favor de la comunidad y permitir que la especulación de ellos hoy ponga en riesgo el... Sí, incluso hay historias de que se han hecho ofertas anteriormente sobre espacios deportivos y se perdieron y no pasó nada, ¿no? como fue con las canchas de las huertas que tú recordarás, ahí se hizo un estacionamiento, habían dicho que encima se iban a hacer canchas de básquetbol y no sucedió nada. ¿En la Universidad de Guanajuato? En los centros, ¿no? En la cancha de Guanajuato. Y luego el doctor en derecho por una universidad española que es secretario del ayuntamiento también, Carlos Torres, nos sale con la peregrina situación de que se acaba de dar cuenta de que ahí se vende alcohol. Yo creo que se vende como desde el siglo antepasado, ¿no? Y hasta ahora se dio cuenta cuando le conviene meter a la policía para que este terreno sirva para fines privados y no públicos, ¿no? Seguramente la información se la pasa a su hermano, ¿no? Yo comentaba ayer, a ver, la venta de alcohol en estas canchas, en el medio rural, o sea, es de todos los fines de semana, rebasa la capacidad del municipio para atender estos problemas, es un problema mucho, mucho... Esperamos que eso no se convierta en causal de expropiación. No, este... Pero además, de veras, es enorme, ¿no? Decir que ahí se vende, yo no dudo que los fines de semana ahí se vendan. ¿no te decía si es un problema, no? Si genera realmente un conflicto... Bueno, y la solución es otra, no te debe servir para justificar... Porque esta represión no tiene nada que ver con esa venta de alcohol. O sea, ahí me parece una gran falta de seriedad, es decir, esta represión se da con motivo de esta problemática específica, Por eso hago énfasis irónico en el doctorado en Derecho, porque, digo, espero que el país no haya desperdiciado recursos en que el señor vaya a estudiar para que esos sean los argumentos que encuentra para justificar una acción que no se justifica de otra forma, ¿no? Sí, es muy lamentable, yo, de veras, ojalá que se den las condiciones para un diálogo de la manifestación de ayer, yo vi, por los videos que subieron diferentes medios de comunicación, a gente de gobierno del estado interviniendo con la gente de la comunidad, tratando de convocar a una reunión. Pues un poco porque se esperaba que llegara el gobernador al evento, no por otra causa, porque dijeron que desconocían todo lo que pasó. Yo creo que aquí lo importante es deber asentarse independientemente de quién provoque la reunión, si la provoca gente de la Secretaría de Gobierno, qué bueno, y ojalá se den las condiciones para establecer este diálogo. Aquí el chiste y la gran preocupación de la comunidad era que no se avance en la obra, mientras se están buscando otras alternativas, sino, pues obviamente el agravio seguirá creciendo para la comunidad. ¿El ayuntamiento no podría tener un papel más protagónico? Tomando en cuenta que es la administración. a las tres de la mañana poner malla, no se avisa con tiempo que el terreno ya fue cambiado su uso de suelo y destinado a otra cosa y no se dialoga con los vecinos nunca. Estamos ante algo demasiado sospechoso para... No está sobre la mesa, no está transparente, ¿no? Y se está afectando gente en un polígono de pobreza, o sea, se está castigando a quienes menos tienen, a quienes sufren las mayores carencias. Sí, para eso. Mira, qué bueno que se hagan inversiones importantes en Guanajuato, lo hemos dicho, qué bueno que se hagan donde se pueden hacer, aquí habría que analizarlo. Pero no te pueden poner... Es el argumento que dijo Carlos Torres, que va a haber empleos, que va a haber progreso, que va a haber... Pero es una zona de pauperada, a la que nada más lo estamos marginando más con este tipo de... Está bien, pero con equilibrio, ¿no? Exacto. Claro. Ahí me gustaría... Con un compromiso social, ¿no? Me gustaría ponerles... También allá con lo de uso, ¿no? Exacto, exacto. De uso lo de la bufa. Exactamente. Que decían que... Bueno, desde uso. Desde uso. Precisamente eso quisiera ponerles sobre la mesa a los tres, porque yo sé que de Guarnoldo viviste mucho tiempo ahí, ustedes dos son habitantes de Guanajuato, conocen perfectamente el tema, y algo que me llama la atención como externo, ¿no? Como visitante de Guanajuato Capital, que es algo que he venido observando desde hace mucho tiempo, y principalmente desde este asunto de la bufa que han estado citando. Pareciera que el destino fatal de Guanajuato Capital es esta pelea constante entre el desarrollo urbano forzado de una capital como Guanajuato. En la conservación. Patrimonio y la conservación, ya sea del patrimonio histórico o del patrimonio natural. Añadiría el tema del Casa Colorado. Y otra vez, una y otra vez el municipio se encuentra dentro de este conflicto en el que muchas veces no mantiene un equilibrio, sino se vuelve promovente precisamente la autoridad municipal de esta pelea entre la conservación y el desarrollo urbano. Pareciera que Guanajuato no tiene los instrumentos institucionales suficientemente fortalecidos como para poder hacer este balance. Hay un tema de corrupción. La corrupción pareciera... Yo no digo que reparto dinero no sé, pero sí acuerdos donde se favorece a empresas y se quita privilegio a la ciudad. Es lo que sucede en Guanajuato. Yo creo que es esto que señala mucho. El tema es... Porque lo ves hacia el casco histórico y tienes toda la razón, Javier, en torno a esta modernidad y conservación. Acá no está de por medio un tema de conservación. Es una zona relativamente... Vamos... No sujeta al perímetro ni de la declaratoria de la... Pero la conservación del espacio para la comunidad. Exacto. Y entonces se vuelve un tema sustancial en torno a la planeación urbana que tiene que darse en Guanajuato. Que históricamente ha sido muy desordenada porque el desorden o la falta de planeación favorece a algunos. Sí. Digo, hay que decirlo. ¿Por qué no tenemos un plan de ordenamiento? Porque favorece a algunos, favorece este tipo de especulaciones, favorece el decir el uso de la tierra es este. Entonces se puede poner independientemente de que al lado tengas a una zona sumamente marginada de que esto no le genere un beneficio social directo a esta zona, etc. Entonces plantas estos como lunares de disque desarrollo muy ficticios sin hacer un planteamiento ni siquiera zonal de desarrollo económico. Entonces eso es algo que Guanajuato ha padecido históricamente. ¿Cuánto tiempo de retraso tiene el POET, por ejemplo? El plan de ordenamiento del curso. Bueno, el último que es no completo es nada más del centro histórico, del centro de población, es el que hizo el POET, el programa universitario de estudios sobre la ciudad, encabezado por la doctora Alicia Sicardi, un extraordinario trabajo que contempla una parte medular de Guanajuato. ¿Pero que batió la pasada administración? Que batió la pasada administración, nosotros hemos tratado de recoger la realización de un POET y en dos años no lo hemos podido terminar por una serie de inconsistencias, incluso en la forma de contratación del mismo. Bueno, pues estaremos muy atentos. Yo veo también aquí un factor que une muchas cosas, la administración de Nisaforo Guerrero. Parece que tiene que ver con el tema de Casa Colorado, tiene que ver con el tema de la bufa y parece que tiene que ver con este tema del terreno también. Edgar Castro no dejó de formar parte de ella como regidor y después fue su suplente, su interino. Entonces, ahí hay un lunar en la historia política de Guanajuato importante que creo que amarró. Inicia fue un político que venía de la Ciudad de México, que no tenía mayor arraigo aquí, que regresó a la Ciudad de México. Bueno, pues ahí... Es uno de los nuevos. Gabino Carvajo fue secretario de Ayuntamiento, hoy es regidor. Entonces, ahí hay todo... Son los nuevos sectarios, que son más sectarios que los anteriores sectarios de Guanajuato Capital. ¿Tú qué dices, Nigro? Pues, ¿qué es necesario que se hagan instrumentos como este tan necesario de planeación y que de veras se respete, ¿no? Porque, pues como decía Hernán Ferro, para proteger el centro hay que proteger la periferia y esto es importante. Igual, el asunto del campo de hierbabuena no solamente es de hierbabuena, es de toda la ciudad, ¿no? Ahí va mucha gente y es necesario que ese espacio se desarrolle bien, se proteja y que haya más espacios deportivos y que, pues, ya se necesita más ciudadanía y creo que quien debe de promover eso es la autoridad, ¿sí? El municipio, el ayuntamiento. Y si no se hace eso pronto, ya, pues cada vez vamos a ir más hacia abajo, ¿no? Y se va a perder más y van a generarse más conflictos como son los de violencia que es terrible lo que está sucediendo en todo el estado y que Guanajuato, municipio, capital, no es ajeno, ¿no? Pero escalando. La misma forma de combatir, por ejemplo, el problema del uso de alcohol, del consumo de alcohol en canchas deportivas los domingos en los campos de las comunidades y de la propia ciudad es apoyarse en los deportistas, los que sí van a jugar, los que no van a tomar cerveza, en los padres de esos deportistas que no quieren que esté pasando eso. Las familias que van a ver el partido de béisbol o de fútbol. Que ellos mismos conminen a sus vecinos, oigan, aquí no, o aquí con moderación, etcétera, no una medida autoritaria, no hay policía suficiente para cuidar eso y menos si lo ocupas en desalobos. Que sea un espacio de integración no solo de deportistas sino de familias, ¿no? Bueno, vamos a empezar a otro tema porque tenemos que revisar pues el asunto del proceso electoral ahorita situado en el interior de cada partido político para seleccionar a sus candidatos creo que sufre esta semana de avances o de, no sé, situaciones que van a empezar a orientar lo que va a pasar en cada uno de ellos. en el caso del PRI el tema de sacar su convocatoria nacional a la que va atado todo también lo que va a pasar a nivel local con candidatos a gobernadores o alcaldes y que define una ruta crítica donde hay demasiadas especulaciones hay quien dice que es el disfraz de un dedazo que será inminente como analiza Fito Pons y hay quienes piensan que no, que Peñanito estaría apostando a un esquema más democrático más de apertura y más de disfraz del dedazo donde si va a echar a correr a tres o cuatro prospectos a que ganen puntos frente a un electorado a lo largo de una pre-campaña que además gozaría de uso de recursos públicos que de otra manera no tendría y que hasta febrero se va a la decisión final se mantiene la incógnita y eso alentaría la especulación sobre lo local lo local tendría que esperar a que se resuelva lo nacional y el otro tema es en el PAN donde yo interpreto por varios signos objetivos evidentes hoy hay una reunión de la Comisión Permanente de que las políticas que se están definiendo en el frente la unión de los tres partidos y el intento de hacer una candidatura competitiva de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano está haciendo entrar en barrena lo que aquí ya se tiene muy avanzado de construir un candidato un delfín por parte de Márquez o en otros estados construir ya su cuadrilla de candidatos a diputados y alcaldes o sea porque se está sujetando lo local a lo nacional y en ese escenario nada más para terminar yo insisto en que veo una situación muy parecida a 1991 cuando lo que ocurrió en los estados tenía que ver con lo que pasaba en México las decisiones se tomaban en escritorios de la Ciudad de México o sea la caída de Ramón Aguirre el ascenso de Carlos Medina y en otras entidades ocurrió lo mismo en Querétaro en San Juan del Río eran decisiones que obedecían a una lógica nacional en aquel caso era Salinas de Gortería afianzando una presidencia que le permitía entrar al Tratado Libre Comercio curiosamente hoy otra vez a debate y que todos los que creían que aquí ya tenían amarradas cosas van a tener que esperar y van a tener que hacer una chamba si quieren de cabileo yo reseño en una columna que ayer ocurrió en Silao una reunión que encabezó Márquez que convocó de emergencia muy probablemente regresando de quizás entrevistas en la Ciudad de México con Anaya o con altos dirigentes de su partido donde conminó a que se hicieran cambios en la forma de definir la candidatura del gobernador y también las de alcaldes porque se requieren candidatos competitivos fue un poco lo que planteó y no se tenían hasta este momento en las encuestas no están pintando entonces incluso se evidenció de acuerdo dos o tres dos testimonios ayer y uno hoy que logré corroborar de gentes que estuvieron ahí o que tuvieron contacto con quienes estuvieron ahí Márquez incluso planteando una cierta resistencia al tema del frente un poco al asunto en Guanajuato hay que atrincherarnos no hay que dejar que nos decidan ya lo había dicho públicamente cuando señalo que aquí no le hacía falta al PAN pues ahora sí que vejigas para nadar con el PRD y con el Ciudadano lo cual me hace pensar que en el PRD ya se están peleando por a ver quién sale primero a levantarle la mano a Diego si no es lo de que es la Diego y allá las cosas son muy inestables entonces bueno PRI y PAN bueno aquí es PRI y PAN pero es Fren Ciudadano y PRI y el tema de Morena que en Guanajuato sigue siendo una incógnita pero que es el tercer alternante en este tema a nivel nacional y que aquí pues partirá desde una posición más desventajosa aparte de todo por sus conflictos internos pero bueno este es un poco el tema sobre el que me gustaría que abordáramos para finalizar yo creo que no veo esto me parece así como escarceos incluso el del propio frente como aproximaciones a analizar posibles acuerdos posibles puntos de coincidencia y a veces hasta forzar puntos de coincidencia entre partidos que tendrían que ser que estar a 180 grados del cuadrante ideológico como PAN y PRD este estar forzando mucho las cosas y estar buscando cómo coincidir los iba a llevar a estas situaciones que señala Márquez con cierto tino ¿no? es decir a ver hay escenarios locales que son muy diferentes del nacional ¿no? así como en la ciudad de México a lo mejor el PRD requiere del PAN en Guanajuato el PAN pareciera no requerir tanto del PRD o no requerir del PRD y sentir el PAN que puede ganar por sí mismo ¿no? entonces yo creo que no son construcciones definitivas ese es mi punto las construcciones definitivas las vamos a tener el día el día que el INE cierre los registros para cada uno de los rubros que se tengan todavía horas antes un acuerdo se puede dar o un acuerdo se puede caer ¿no? este del frente que todo mundo dábamos por hecho hoy tal parece que todo mundo estamos dando como en vilo ¿no? veníamos oyendo la radio en un análisis que hacía muy rápidamente López Dórigo lo planteaba como prácticamente este caído el frente ¿no? sin embargo nada nos dice que hoy que lo podemos dar como caído en una semana pueda estar reposicionándose porque vuelvan a llegar a acuerdos esto esto es un afer muy curioso ¿no? de encuentros y desencuentros en donde yo sí creo que la la puesta del PAN y PRD a fin de presentar una posición competitiva frente a la posible alianza o casi segura alianza PRI y verde y a la posición de Morena que en todas las encuestas sigue siendo la punta pues es ir juntos con el ánimo de ser más competitivos ¿no? y de partir esto en tres o partir el pastel en tres y que evitar que vaya a haber dos punteros ¿no? en la recta final esa es mi idea pero si a mí me dijeran ahorita apostarías a que va a haber frente o que no va a haber frente este no o sea me parece una de las apuestas más inciertas ¿no? en términos electorales pues pues hay que ver también como dices escenarios por municipio ¿no? pues en el caso de Guanajuato capital ahí también está en veremos bueno ahí ya el PAPRD estaban muy platicados ¿no? pues sí pero si no se hace a nivel nacional ¿qué va a suceder? ¿sí? ¿cómo se va a desgranar esto? ¿cómo se va a procesar? hoy Reforma publica una filtración interesante que es el primer borrador del reparto de candidaturas a nivel nacional y vienen también los municipios por estado entonces habla de que en Guanajuato el frente llevaría 29 candidatos panistas 29 no 39 candidatos panistas 6 perradistas y uno muy un ciudadano es un primer borrador pero ya ¿y cómo se vendrían las diputaciones? a ver Javier perdón bueno ¿cuándo se habrán imaginado este la figura que ustedes me digan desde el dirigente del PRD Baltasar Zamudio hasta el pues el Nobel Ariel Rodríguez por ejemplo Movimiento Ciudadano ¿cuándo se iban a imaginar que iban a llegar a la política de altos vuelos en Guanajuato tan pronto? a una mesa en la que estén poniendo condiciones por ejemplo vamos el caso del PRD un partido que ha caído hasta la cuarta fuerza que prácticamente se ha deshecho a sí mismo con este con broncas internas ya muy añejas pareciera ya prácticamente este este irreconciliables entre entre ellos de pronto un manotazo en la mesa unos cuantos exabruptos algunos dicen que hasta golpes este afuera del del Comité Ejecutivo Nacional cuando fueron a hacer la consulta pero al final este de manera muy yo pensé que el consulto iba a durar mucho más el la protesta en el Comité Directivo Estatal del PRD en Guanajuato iba a mantenerse más tiempo pero no finalmente el 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 manotazo este que recibieron en en México este y en la sede nacional hizo que finalmente estas dos grandes corrientes en las que se había conformado Baltasar Samudio y Hugo Estefanía al final tuvieran que alinearse ¿por qué? porque finalmente lo que venía era el frente yo no sé si qué tan estable o qué tan firme esté a nivel nacional pero que ha ha logrado finalmente este aplacar a un PRD que estaba prácticamente desde el mundo balcanizado este creo que llama la atención desahuciado este Hugo Estefanía al final de cuentas se alineó y envió a uno de sus este de sus más fieles seguidores este Arturo Bravo a anunciar en Celaya este la entrada del PRD al frente y alinearse a uno de los aspirantes este más probables o más visibles del par que era Diego Sinue evidentemente con todo el riesgo que eso pueda implicar en el caso de Movimiento Ciudadano Ariel Rodríguez en hace mes y medio más o menos dos meses vino aquí a Zona Franca y mencionaba que este el frente era finalmente una sola plataforma no tenía necesariamente que traducirse en una alianza electoral pero que finalmente lo que ponía en la mesa era la este agenda ciudadana y que Movimiento Ciudadano en todo caso si entraba una alianza por lo menos en Guanajuato tendría que ser con candidatos ciudadanos porque esa era la agenda que ellos tenían y era la agenda que tenían que respetar después tuvo que emigrar a otro discurso evidentemente tuvo que templarse mucho más y hace unas semanas cuando presentó su estrategia de consulta ciudadana para el proceso electoral ya se medió ahí ya empezó a mencionar que si se podría dar una alianza pero que tendría que ser parcial o tendría que ser con ciertas condiciones y en su última declaración mencionaba que de plano tendrían que ser donde entrara Movimiento Ciudadano tendrían que ser candidatos ciudadanos yo no sé que tanta certeza tenga él de lo que vaya a ocurrir en realidad pero si estamos ante algunos partidos que tradicionalmente se decían de izquierda que han comenzado a acomodarse a sí mismos para poder alinearse un frente y de manera muy mediana por lo menos poner condiciones mínimas para su participación eso combinada a la inestabilidad que tiene Acción Nacional en este momento a esa espada y la pared en la que se encontró Miguel Márquez tratando que negociar con el secretario de Hacienda visible aspirante primista a la presidencia pero también con Ricardo Anaya para que le ayudara a apoyar a su candidato a su aspirante principal como es Diego Sinué evidentemente que ha complicado mucho más las cosas y yo creo que la columna de Arnoldo toma una fotografía por lo menos de ese instante en el que Ricardo Anaya le expresa al menos o la dirigencia del PAN le expresa a Miguel Márquez que una designación en las condiciones en las que se están planteando tanto el frente como la catarsis que tiene a nivel interno no podría ser un dedazo o una designación sin argumentos entonces tiene que acomodarse el frente tiene que acomodarse la militancia panista en Guanajuato que está emproblemada y tiene que también alinearse a las condiciones legales que tiene la designación de candidatos todo ese alineamiento yo digo que se resumiría en algo más sencillo lo he explicado muy bien Javier pero se resumiría en aquella frase de Marx no de Carlos sino de Rucho tal parece que los partidos llegan a estas cosas diciendo estos son mis principios si no les gustan tengo otros así están llegando todos a negociar entonces llega el PRD y un partido que creo que nada más en la teoría es de izquierda si dice son mis principios y yo soy de izquierda o movimiento ciudadano yo soy pero si no les gusta retiramos estos principios y hasta yunquistas nos volvemos y cuando ya no haya frente entonces regresarán a tratar de poner algo de izquierda o algo es algo verdaderamente no pierdan de vista una cosa el tema es el poder no es otra cosa y el poder significa puestos y dinero la ideología está muy alejada de lo que son estos partidos políticos hoy el PRD es básicamente el PST o el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional todos los demás prácticamente se han ido es Graco son los Chuchos o Mancera que es un recién adquirido que estaban dispuestos a aliarse con el PRI con quien fuera se alieron con Cardenas por sobrevivencia bueno es ese PRD que si no se alía desaparece el PAN para ser competitivo en la elección presidencial y que no le pase lo que con Josefina Oskes Mota necesita al PRD entonces el Frente se va a dar por necesidad no es por opción son capaces de renunciar a cualquier cosa porque si no no van a ser competitivos el problema para esto es que este PAN de Guanajuato no necesitaba el Frente bueno lo que yo digo lo que yo digo es que la lógica es nacional a ver cuando Miguel Márquez le da golpe de Estado a Humberto Andrade y junto con Diego Sinue y le entregan la decisión del próximo candidato de gobernador a la Comisión Permanente Nacional mediante el método de la designación están renunciando a lo que hoy les permitiría oponerse a lo que hizo Juan Manuel Oliva dos veces cuando fue candidato contra Vicente Fox y cuando fue gobernador con Márquez contra Felipe Calderón unir al PAN de Guanajuato contra la lógica nacional hoy Márquez para afianzar a Diego Sinue y combatir a Fernando Torres Graciano entregó todo al CEN creyendo que tenía una alianza con Ricardo Anaya un Ricardo Anaya que más allá de que si cumple o no cumple con su palabra está sujeto ahorita a una dinámica que es esta precisamente la de cambio mis principios si no me conviene porque necesitan llegar ahí con la posibilidad de tener 33% de los votos posibles para ser competitivos frente al PRI que va a ser su estrategia y frente a Morena entonces el frente se va a dar yo no tengo ninguna duda que se va a dar el tema es qué clase de frente va a ser qué candidato va a llevar porque más ha despertado entusiasmos en un sector importante de intelectuales de opinión pública tenés Dresser por ejemplo que abomina López Obrador Krause Aguilar Camín etcétera que dicen está bien nos interesa siempre y cuando se sea ciudadano bueno qué posibilidades tiene Ricardo Naya si no es candidato presidencial puede ser el jefe de la bancada desde el Congreso además están planteando una reforma a un régimen parlamentario es uno de los planteamientos que acabar con el presidencialismo entonces yo creo que va a haber frente qué consecuencias tiene eso en Guanajuato que la lógica ranchera de aquí nomás mis chicharrones truenan y yo quiero a mi candidato y no estoy con México y ustedes no saben lo que necesita Guanajuato y aquí esa es la que va a sufrir como en 1991 Ramón Aguirre dice aquí nosotros ganamos salidas no tienen la menor idea de lo que pasa en Guanajuato y aquí echamos fraude y lana y lo que sea y pácatelas eso no pasó de una forma que ya ves hoy puede ser de otra forma la decisión del dedazo para elegir candidato de gobernador panista no es hoy formalmente porque ellos mismos lo firmaron no es de nadie en el estado de Guanajuato es una comisión permanente donde el que domina es Anaya ¿no? ni la Unión Soviética habría soñado con tener partidos tan marxistas como los que tenemos ¿no? lo que pasa es que lamentablemente los tenemos en el sentido de Groucho y no de Carlos pero o sea a eso se resume de veras creo yo la participación de los partidos políticos o sea con una veleidad terrible pero de ahí van a surgir los candidatos y de ahí van a surgir el próximo presidente ¿no? sí eso es lo que es preocupante lamentablemente sin una propuesta precisamente nueva y a la hora que ven que la sociedad está empujando a otras cosas ven que de eso pueden concederle ¿no? y ahora sí habla de gobiernos de coalición ¿no? y cosas bueno pero es que es la lógica del gatopardismo ¿sí? o sea ellos están planteando que todo cae para que todo quede igual y con eso nos vamos a topar y con esa lógica se van a decidir los candidatos porque son los mismos actores y son los que han soportado y sostenido este régimen entonces no no habrá diferencias sustanciales ¿no? bueno pero interesa analizar con matices en qué se traduce eso de acuerdo porque se va a traducir en cosas ¿y en qué se traduce? por ejemplo ¿quiénes van a ser los senadores del frente? los candidatos a senadores del frente porque todo el mundo dice es una mujer y un hombre y es Alejandra Reynoso Alejandra Gutiérrez Héctor Jaime o Humberto Andrade y ahí se apuntan varios más Ricardo Villarreal Miguel Salim pero ¿qué tal que en México dicen en Guanajuato uno hispanista y otro es perredista a ver no se les olvide que el perredismo de Guanajuato que es así como de uses y tírese tiene representantes nacionales importantes como Carlos Navarrete o como Miguel Alonso Raya que si tienen acceso a las mesas de negociaciones donde está Alejandra Barral y que pueden decir a ver pues negocia yo creo que va a ser muy interesante como será aquí en el nacional es que son listas son listas de equidad que ya no solamente son hombre mujer exacto son listas de equidad que ya son de parte en tres y que se va exacto y que se va a dar diferente en función de una coalición ¿no? y esto cambia efectivamente todo ¿no? porque en una de esas alguien puede ser el candidato natural en cierto municipio o la candidata natural en cierto municipio y resulta que por el esquema no solo de paridad sino de coalición y de preponderancia de los partidos dentro de la coalición no va mujer o no va hombre en ese municipio y entonces tiene que ponerse a alguien diferente ¿cómo se va a bajar perdón esto de lo nacional a lo estatal y como decía Poncho hace rato incluso a lo municipal coincido contigo va a ser muy interesante esa parte ¿y qué capacidad política hay para procesar eso? yo veo a un Humberto Andrade escondido en su guarida y nomás mandando a Alfonso Ruiz a salir adelante veo que Baltasar tiene broncas internas en el PRD y también y Ariel va llegando a su partido entonces eso hace que tenga más peso la mesa de México y que en la mesa de México desde la ciudad de México la provincia siempre se ve ahora que toca Guanajuato y luego Hidalgo a ver vamos a resolver Guanajuato a las 3 de la mañana ¿cuántos para ti? ¿cuántos para mí? ¿qué nombres tienes? a ver pácatelas una decisión más aritmética a veces que el complejo que se antoja es que si Márquez se amache finalmente a su aspirante que es Diego Sinoé ¿qué tan fortalecido o qué tan apuntalado Diego Sinoé realmente va a llegar? ¿cuándo ha repartido finalmente promesas de casos públicos? o sea ya ha repartido como 3 veces el gobierno y 4 veces las alcaldías exactamente y solamente en el escenario de lo que se mueve dentro del PAN agrégale el PRD agrégale el Movimiento Ciudadano porque evidentemente ellos también querrán un pedazo del pastel que es la gubernatura si Márquez realmente decide apuntalarlo a él va a tener que ceder espacios y va a tener Diego Sinoé que romper promesas entonces ahí es donde ese Márquez a ver Márquez está decidido lo que dijo ayer en la junta fue no hay cambios el plan es Diego el problema es si Márquez va a poder cumplir esa promesa ¿no? es eso Márquez no va a cambiar porque me llama la atención porque el PRD estas gentes por ejemplo de Hugo Estefanía que se resistían finalmente a la inclinación que tenía Baltasar por ese frente que ya se hayan expresado por Diego a lo mejor no hay bronca vámonos con Diego pero pero tenemos que repartir además que esa es calentura local de acuerdísimo Baltasar yo creo que no tiene acceso a las mesas en las que se puede sentar Navarrete o sea a Baltasar le van a hablar un día y le van a decir vamos a hacer esto en Guanajuato si 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 de acuerdísimo falta poco como mes y medio mucho que analizar bueno ya analizamos el PRI pero este bueno pues van a jugar al tapado pues el PRI sigue con una cuestión medio medio creativa en el sentido de que si mantienen las expectativas si se apuntan por ejemplo tres aspirantes digamos Osorio que Mitzi vaya al Banco de México Nuño y Narro Enrique de la Madrid pues a lo mejor todo el mundo dice Osorio pero van a mantener la expectativa porque yo creo que se van a estar midiendo en encuestas acuérdense usted bueno Javier es muy joven pero cuando se abrió cuando Miguel de la Madrid abrió el PRI aquel esquemita de pasarelas y de hacer se generó aquella famosa confusión del Mazo y Sergio García ¿te acuerdas? del Destape del Destape todavía en chiquito todavía controlado pero adentro el PRI fue una conmoción pues que puede pasar en campo abierto más con redes sociales con otras cosas el día de hoy pues quién sabe bueno para muestra ahí está el discurso precisamente de Videgaray ¿no? lo que eso por ejemplo a Osorio le pasa en el PRI lo que le pasa al PGA a nivel general está topado es el más alto en las encuestas pero de ahí no pasa si en una carrera abierta Nuño empieza a despuntar o se le ven posibilidades de crecimiento a lo mejor cambia el dedazo bueno y además le gustaría más a Peña ¿no? alguien así ¿lo dejamos aquí? ¿sí? perfecto muchísimas gracias gracias a todos gracias por acompañarnos nos vemos el próximo lunes aquí alrededor de la una de la tarde y digo que ya no digo que en punto de la una pero bueno buenas tardes muchas gracias